Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento, desde los estudios en el Capitolio Nacional, inicia Voces del Senado. Con toda la información legislativa que sucede en la Cámara Alta del Congreso. Con los buenos días para usted, Maritza, y por supuesto para todos nuestros oyentes, hoy 28 de octubre les contamos que se celebra el Día del Modista, Sastre y Diseñador de Moda. Para todos los profesionales de esta área, desde Voces del Senado les decimos feliz día. Maritza, y el programa de hoy es distinto a lo que acostumbramos. Contémosle a nuestros oyentes de qué se trata. Dania, como usted lo menciona, hoy les traemos un especial del proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías para los periodos 2019-2020. Escucharemos todas las posturas acerca de este proyecto y les explicaremos a fondo los puntos que trata. Muchas gracias, Maritza, y bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que luego de la aprobación del proyecto de presupuesto general de la Nación, las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron este martes el estudio del proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2019-2020, el cual será de 18 billones, 564 mil millones. Maritza, pero antes de comenzar a hablar de esta iniciativa, le contamos a los oyentes qué es el presupuesto de regalías. Este proyecto es presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y con este se busca que los dineros destinados a las entidades territoriales por la explotación de los recursos naturales sean administrados por un sistema centralizado y no por los gobiernos locales. Asimismo, busca una mejor distribución de los recursos porque hay regiones en donde no hay abundancia de recursos naturales explotables y no se benefician de estas regalías. Así es, Tania, y como muy positivo para las regiones calificó el ministro Carrasquilla el presupuesto para los periodos 2019-2020. Según el funcionario, se podrán iniciar o concluir proyectos de inversión en todas las regiones del país, pues para todo hay un aumento de más del 50%, gracias a los precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Entonces, en gran síntesis, tenemos un incremento muy sustancial en los recursos totales que estamos trayendo para discusión con ustedes en el día de hoy. Ese incremento se origina en una mejora en los precios respecto al periodo del 2017-2018, que fue un presupuesto relativamente bajo en comparación con lo que había sido el bienio anterior, como les mostré. Y esos recursos asignados por disposición constitucional van a alimentar de una manera importante los diferentes fondos y quizás lo más importante va a permitir iniciar y llevar a feliz término unos proyectos de inversión cuya contrapartida en recursos es sustancialmente mayor a la que hemos observado en el bienio que está en curso. Y a mí sí me parece muy positivo, estoy muy emocionado con este presupuesto, con la discusión que hoy iniciamos y agradezco muchísimo su atención. Durante el análisis del proyecto, el senador David Barguil dijo que el Fondo de Ahorro y Estabilización de las Regalías tiene en Papeles del Tesoro Americano 4.000 millones de dólares y, según el legislador, estos dineros deben ser utilizados en mejor producción de utilidades. Ministro, yo desde hace dos o tres años vengo planteando un debate, y es el debate alrededor de la utilización de los recursos del Fondo de Estabilización y Ahorro de las Regalías. En ese momento el debate se le planteó al ministro Mauricio Cárdenas cuando el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos planteó la venta de Isagen. Recuerdo que nosotros le planteamos al gobierno de ese momento la alternativa para no tener que vender Isagen de utilizar los alrededor de 4.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización y Ahorros que se encuentran la mayoría de ellos en Papeles del Tesoro Americano rentando a cero. Y le dijimos en ese momento al gobierno traiga esos recursos. Y la pregunta, ministro, es ¿Colombia se puede dar el lujo de tener 4.000 millones de dólares, el equivalente a 11 billones de pesos, en Papeles del Tesoro Americano rentando a cero cuando hay tantas necesidades fiscales en nuestro país? En ese momento la propuesta era que vinieran a la financiera de desarrollo, no era gastárnoslo. No, no lo podemos gastar. Es ahorro de las regiones. Y además me cabe la duda de que hubo un desahorro de ese fondo. Y yo me pregunto, ¿se desahorró para qué? Si los recursos de los fondos y de las propias regalías directas ni siquiera se ejecutaron. Entonces desahorramos para consignar en fiducias de bancos colombianos. ¿Para qué? Tiene que haber una política más eficiente de ese fondo de estabilización y ahorro de las regalías, ministro. Pensemos que esos recursos se puedan orientar en un acuerdo con las regiones a crédito agropecuario o a crédito de vivienda. Y desde la óptica del partido Colombia Justa Libres, el senador John Milton Rodríguez considera que es increíble que se pierdan las regalías por falta de ejecución de proyectos, cuando en la práctica se pueden utilizar en obras de saneamiento básico. En 2012 al 2017 más de 840 mil millones de pesos completamente perdidos en corrupción, obras inconclusas, elefantes blancos. Pero no solamente la corrupción. Fíjate que también es la incapacidad de ejecución. En el 2017 se dejaron de ejecutar cerca una cifra que supera los 12 billones de pesos. Nuestra propuesta muy concreta, de cara obviamente a lo que viene para el bienio de 2019-2020, es que además de esa plata que no se ha ejecutado, más la plata que viene, sobre todo en los barrios que tienen que ver con los fondos de compensación y fondos de desarrollo regional, que son de libre destinación, acorde a los proyectos que presenten los alcaldes y los gobernadores, les demos destinación estratégica. Entonces son 8.3 billones de pesos en esos dos años, de esos dos fondos específicamente, de los 19, 8.3 son de destinación abierta para alcaldes y gobernadores. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hombre, destinemos el 45% por eso de esa plata en saneamiento básico, destinemos de eso el 30% a vías terciarias, destinemos de eso el 20% a proyectos productivos, garanticemos que mínimo el 5% de esos recursos son para educación. Pero además de eso, los gastos de funcionamiento del sistema de regalías no tienen por qué crecer el 55%, estamos diciendo que crezca máximo el 3%, que son los gastos de administración, los gastos conforme al tema de la inflación, y el resto partamos en dos, la mitad a los temas de paz y la otra mitad a ciencia, tecnología y educación. Lo mismo pasa con el ahorro que se hace allí, porque hay un fondo de estabilidad. Este fondo de estabilización igual no tiene que crecer el 55%, que crece con la inflación más que suficiente, y lo partimos igualito, 50% para temas de paz, 50% para articular los temas de educación, ciencia y tecnología. Por su parte, la directora nacional de planeación, Gloria Amparo Alonso, le solicitó al Congreso el apoyo a este proyecto de ley, que marca inclusive los dineros para la educación universitaria durante los próximos dos años, como una responsabilidad de los gobernantes regionales. Hoy lo que hicimos fue presentar el presupuesto bianual de 2019-2020. Van a ingresar cerca de 19 billones al Sistema General de Regalías para ejecución de proyectos en todo el territorio nacional. Por lo que hemos visto desde Planeación Nacional, yo al Congreso le he pedido acompañamiento en la gestión a los alcaldes y a los gobernadores por todo el país. Que es importante que se estructuren bien los proyectos que se aprueban, que se presenten proyectos que tengan sentido de desarrollo regional, que de verdad le ayuden a la población. Y para eso entonces le hemos pedido al Congreso en general, que apoya de verdad a su región en la mejor gestión de los recursos de regalías. La distribución de los recursos de regalías viene por ley. Esa distribución es casi que es un mandato constitucional. Y en la misma ley están organizadas las regiones, la Caribe, la Pacífico, y a cada región, por la misma distribución, pues le quedan unos recursos específicos que por supuesto los ejecutan los departamentos según la región a la que pertenezca. En ese sentido tiene mucho, perdón la redundancia, tiene mucho más sentido el apoyo decisamente de senadores y de representantes para que en sus regiones respectivas, pues los proyectos que se vayan a hacer, que tengan impacto regional, tengan sentido y puedan ser viabilizados y vayan en pro del desarrollo. Pero aclaro que los recursos, esa distribución que presentó el ministro Carrasquilla es una distribución que ya viene por ley y que los recursos deben tener ese criterio de ser proyectos que acompañen el desarrollo regional según como venga esa distribución. Asimismo, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, solicitó el visto bueno del Congreso porque en este proyecto de ley están recursos para tecnología de monitoreo, lo mismo que partidas económicas dirigidas a la flexibilización de la planta de personal de esta entidad, encargada de la vigilancia y el control de los recursos de la Nación. El presupuesto para el monitoreo y seguimiento que se quiere realizar en la vigencia 2019-2020. ¿Esto por qué? Porque va a ser la capacidad que tenemos y que dice la ley 1530 de poder nosotros hacer precisamente ese monitoreo y seguimiento en línea y en tiempo real. Si bien vemos que la planta anterior que le tocó al doctor Edgardo José Maya tuvo un problema de financiación en el pasado, lo que hemos buscado nosotros es generar flexibilidad, flexibilidad en este sentido y por eso lo que hemos propuesto el día de hoy es generar una planta flexible y desde ese punto de vista también generar la capacidad de que tengamos OPS para que desde ese punto de vista donde hayan los proyectos de regalías se pueda tener mayor capacidad de vigilancia y control in situ y en tiempo real. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senadogofco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que para los departamentos de la región Centro Oriente, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá se destinarán 2.5 billones de pesos subiendo un 55% frente al bienio anterior. Al respecto, el senador Ciro Ramírez cuenta cómo quedó distribuido el presupuesto de regalías para la zona centro. Finalmente, este tema del presupuesto bianual de regalías a la región central porque usted es de los que está batallando por ese tema, porque la región central del país tenga presupuestos. ¿Cómo le solicitó usted el tema de sanamiento básico al ministro? El presupuesto está dividido en ciertos fondos desde la Constitución y desde la reforma del 2011. En esos fondos están distribuidos los recursos según las tablas departamentales y según las necesidades básicas y satisfechas. Lo que nosotros estamos esperando ahora es que esos excedentes y los recursos no ejecutados obviamente vayan dirigidos según esos fondos y lo importante es que además de esos recursos que van dirigidos a la zona centro-oriente también vayan muchos recursos que según lo establece la Constitución vayan dirigidos también a la infraestructura educativa de educación superior y a la educación preescolar básica y media. El tema que se plantea para que esta regionalización ahora tenga grandes proyectos para poderlos vigilar, ¿cómo lo interpreta? Lo importante es que ahorita va a haber un sobreprecio del barril que estamos en una coyuntura donde hay unos precios altos y va a haber unos excedentes y lo importante también es seguir la agilización de los recursos en ese ocatón que el presidente Duque ha llamado el 25 y 26 de octubre. El senador liberal Mauricio Gómez indicó que es muy importante que los mandatarios locales inviertan los recursos en macroproyectos que los habitantes puedan palpar. Asimismo enfatizó la importancia de los recursos que fortalezcan la educación pública y que vienen en el presupuesto de regalías. Un presupuesto multimillonario, billonario que creo que debe ser redistribuido de manera equitativa en las regiones de Colombia. Es importante que estos recursos se vean representados en macroproyectos no en proyectos pequeños en macroproyectos que se puedan medir que se puedan vigilar y que se puedan entregar. Mucha plata de las regalías se ha perdido por eso porque los proyectos no se pueden medir. Hemos pedido hoy al procurador y al contralor que estuvieron en la sesión mucha vigilancia, mucho control pero para eso hay que mandar el mensaje a las gobernaciones y a los gobernadores y a los alcaldes macroproyectos que la gente pueda palpar y que pueda vivir. El tema del recurso adicional que se va a discutir en manos del Congreso queda la plata de la educación universitaria. Yo creo por eso te digo que son proyectos prioritarios para el gobierno y para el país y la educación pública es uno de esos proyectos. Creo que parte de las regalías debe ir direccionada al fortalecimiento de la educación pública en Colombia. Para el senador del partido Centro Democrático Fernando Araujo el tema de las regalías es la gallina de los huevos negros y hay que cuidarla porque son muchas las obras que se pueden realizar con estos recursos. Inclusive alcanzan para robustecer todos los sectores de la educación pública. Sin lugar a dudas esa es hoy la gallina de los huevos de oro negro le llamo yo y no la podemos acabar hay personas que están empecinadas en acabar esa industria y no se puede el presupuesto bianual para los próximos dos años está contemplado en 18 billones de pesos los cuales el petróleo y el gas contribuye con 15 billones el 80% de ese presupuesto viene de ese sector entonces aquí no lo podemos satanizar pero el país ahora dura apenas tiene 6 años en los mejores escenarios tiene 7 años de reserva en esas condiciones en 6 años 7 años no vamos a tener regalías entonces aquí lo que se requiere es que todos los colombianos rodeemos un sector que es fundamental para la economía para combatir la pobreza para ayudar a los entes territoriales hay entes territoriales que no tienen ninguna posibilidad de hacer inversión sino con regalías el congreso tiene que apoyar la decisión del gobierno y por supuesto la propuesta del gobierno y por supuesto nos toca pedírselo también a las entidades territoriales gobernaciones y alcaldías para que nos ayuden a financiar con recursos de regalías que le corresponden a las entidades territoriales para que esos recursos lleguen a la universidad pública que requiere mejorar su infraestructura entonces a mi me parece muy bien que las regalías financien la universidad pública pero fíjate otra vez de nuevo el sector de hidrocarburos financiando la universidad pública y otras cosas pero en Colombia por ejemplo un elemento que no podemos pasar por encima es que Colombia tiene una cobertura de acueductos del 91% y alcantarillado 81% menos que Chile menos que Argentina menos que Venezuela en ambos casos entonces Colombia también debe pensar en utilizar recursos de regalías de esta fuente tan grandiosa 18 millones no es una cifra despreciable para poder financiar proyectos de ese tipo de infraestructura que genere saneamiento básico acueducto alcantarillado que financie el agua yo creo que aquí pensar en que la regalía sirve para financiar el acceso de agua a las poblaciones más pobres es un esquema que se debe pensar la redistribución de los recursos en las regiones son preocupación desde el Ministerio de Minas así lo dejó claro la jefe de esta cartera María Fernanda Suárez Londoño en el presupuesto de regalías vamos a incluir un instrumento que se llama obras por regalías para que las compañías de petróleo y gas puedan apoyar a las entidades territoriales en la estructuración y en la ejecución de los proyectos y eso permita que las comunidades vean más rápidamente esos recursos de las regalías en obras y en beneficios tangibles vamos a hacer una ocatón y es que estén muy bien estructurados los proyectos para aprobarlos rápidamente y hay que pedirle a todas las comunidades que estén velando por la pertinencia de cuáles son los proyectos que se deben hacer en sus comunidades y el otro instrumento es el de obras por regalías para poner a las compañías a apoyar a las entidades territoriales en la estructuración y en la ejecución y todo eso nosotros queremos que se ejecuten rápidamente todos los dineros que hay de regalías por ejecutarse el presupuesto de regalías va a crecer del 2017 al 2018 va a crecer en 60% y va a pasar del presupuesto que se presentó para el 2017 a 2018 era de 11.7 billones el presupuesto que presentamos 2019 a 2020 es 19.2 billones dos datos los recursos para la paz están pasando de 500 mil millones a 1.7 billones los recursos de ciencia y tecnología 1.1 billones a 1.7 aquí hay plata para las regiones los departamentos la paz ciencia y tecnología el ahorro de las pensiones territoriales el ahorro en general así que los recursos de regalías están generando grandes beneficios voces del senado continuamos en voces del senado hoy con un especial del proyecto de regalías los recursos de este presupuesto financian proyectos de inversión presentados por las entidades territoriales a los órganos colegiados de administración y decisión o CAD quienes serán los encargados de definirlos evaluarlos viabilizarlos priorizarlos aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos así es Tania y al respecto del senador Alberto Castilla expresó que el sacrificio que han hecho las regiones productoras para que las regalías fueran socializadas en todo el país no se ha visto compensado en la solución de las problemáticas de los colombianos se le quitó una plata importante a unas regiones que eran productoras para distribuirlas de mejor manera pero tampoco esa distribución ha significado inversiones que impacten en el resto del país dos el 7% de las regalías tiene una destinación específica que es financiar todo el proceso de paz y no puede desviarse esa tensión sobre todo porque para la paz se necesita plata importante cuando la señora ministra de minas ha dicho que va a haber un ingreso muy importante con relación no solamente a las regalías del petróleo sino también de la explotación de carbón y que eso va a significar mejores recursos pues hay que tener en cuenta que hay que buscar que tengan el destino que la ley ha dicho y no hay que empezar a buscar cómo se financia un proyecto como el de programa E que va a reemplazar al ser pilo paga digamos que la plata de las regalías que debería estar dedicado a resolver problemas estructurales que tienen las regiones y que tiene el conjunto de la nación colombiana es muy importante sí la educación pero la gente que hizo un sacrificio de que las regalías se redistribuyeran esperan que tenga una 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 destinación bien importante de igual forma para la región del eje cafetero antioquia caldas quindío y risalalda hubo un aumento en el proyecto de regalías del 51% recibiendo 1,6 billones de pesos en total para la región caribe integrada por los departamentos de san andrés atlántico bolívar cesar córdoba la guajira magdalena y sucre se propone un aumento del 50% y se recibirá 5,2 billones de pesos para el bienio 2019-2020 en cuanto a los departamentos del pacífico cauca chocó nariño y valle del cauca el proyecto pretende destinar 2,4 billones de pesos es decir un aumento del 53% la senadora maría del rosario guerra del partido centro democrático se mostró preocupada por la poca ejecución de estos recursos por eso pidió a los gobernantes locales hacer una mayor planeación de los proyectos a realizar el presupuesto general de regalía que estamos discutiendo es de 18.5 billones de pesos para dos años sin rendimiento financiero y hay una proposición firmada por mi partido que busca que se destine un billón de pesos para infraestructura y mejoramiento educativo otro recurso para las becas a la excelencia bicentenario en materia doctorado para conciencia recursos para fortalecer la educación básica y media y recursos para la infraestructura deportiva ya fueron radicadas y esperamos que en el debate se tome en consideración y sean incorporados ¿y existe la posibilidad de que este presupuesto suba un poco? si se ajusta a los precios del petróleo y ese es uno de los temas que aspiramos en los próximos debates el gobierno nos plantea a qué irán esos recursos si van al fondo de ahorro y estabilización o si se van a destinar a inversión pero aquí hay una realidad y es que solamente el 27% de los proyectos de regalía hasta el 2018 han sido terminados y que el 70% se han adjudicado un solo proponente y que la ejecución es muy baja hay 12 billones de pesos que se tienen en los bancos inaceptables por eso el mayor esfuerzo es un esfuerzo de lograr que se estructuren bien y se ejecuten bien y qué medidas se van a implementar para que esa plata no se pierda la plata no se pierda lo que pasa es que le toca a Planeación Nacional ahora organizar todo un esquema de acompañamiento y a la Contraloría hacer inspección y vigilancia recuerda debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica Senado de la República estamos comprometidos de igual forma los departamentos de la región Centro Sur Amazonas Caquetá Huila Putumayo y Tolima registran el mayor incremento con un 62% llegando a los 1,8 billones de pesos y los llanos Arauca Casanare Guainía Guaviare Meta Baupés y Bichada recibirán 2,6 billones de pesos lo que significa un aumento del 61% frente al presupuesto 2017-2010 2018 Finalmente quienes deben decidir sobre estos recursos son los gobernadores de los diferentes departamentos así lo señaló el senador Jorge Robledo Doctor Robledo finalmente el campesino cafetero con el cuento el café ahí lo llevan pero y en las regalías para reactivación de las zonas cafeteras no hay nada o qué es lo que pasa A ver lo que pasa es que esa reforma constitucional y la legal del sistema de regalías que auspició el gobierno de Santos acuérdese el pueblo fue tal vez el único partido que se opuso en ese momento eso quedó muy mal diseñado entonces primero le quitaron un montón de plata a los municipios y a los departamentos donde se produce la riqueza petrolera y minera o sea las regalías pero si los dejaron con los problemas entonces les quitaron la plata pero les dejaron los huecos el daño ambiental las carreteras destruidas etcétera y eso quedó amarrado por la vida de que son recursos de los departamentos entonces gastarse esos recursos en asuntos digamos nacionales digamos de reemplazar gasto del gobierno nacional es prácticamente imposible por eso cuando Duque sale y dice que va a coger la plata de las regalías para la educación eso es demagogia eso hoy no se puede hacer esos son cuentos que están ellos echando y para el café habría que mirar qué vuelta habría que darle porque como están las normas tendrían que ser digamos ciertos respaldos pero departamentales no de políticas nacionales es que esa ley quedó mal mal tramitada digamos entonces podríamos pensar que cuando hablamos de regalías bianuales para la educación le tiran la pelota a los gobernadores si todos coincidimos yo creo y se lo voy a decir a la ministra de educación también que eso necesita un cambio legal que tendría que contar con el beneplácito de los gobernadores y de los congresistas exacto yo dudo bastante que eso logren sacarlo adelante tengo la idea que es muy difícil y ellos lo han dicho el gobierno lo ha dicho entonces yo creo que en eso hay más demagogia que otra cosa sin embargo veamos porque las cosas también pueden sufrir modificaciones pero de momento eso tiene más de demagogia que de otra cosa pero en cuanto a que las comisiones conjuntas económicas den un visto bueno a reformar la ley como tal si se podría voy a poner un ejemplo de como eso no es tan fácil mover esos recursos cuando hicimos el debate de Electricaribe yo dije hombre si se suben las tarifas se revientan los costeños entonces necesitamos meter plata del gobierno nacional y de otros lados para que no haya que privatizar la empresa otra vez y entonces plantea que se podía coger una plata de regalías para eso que es una cosa muy local allá de los departamentos de la costa bueno eso me salieron todos los gobernadores en contra y como les iba a tocar un centavo de eso se lo pongo como un ejemplo y esto era una propuesta que era muy para ellos porque era para Electricaribe no era para mandar plata para la Amazonas ni para Nariño y así todos se me pusieron como gato patas arriba y aquí los congresistas se me hicieron los locos ¿por qué? porque bueno ellos cada uno de ellos protege su su pedazo de su nicho y su pedazo de torta entonces no es fácil tocar esas platas yo insisto estoy convencido salvo que con el tiempo me demuestren otra cosa que todo lo que hizo Duque de mencionar las regalías para educación para efectos de esta lucha en la que estamos es demagógica Voces del Senado y Tania llegamos al final de este especial del proyecto de presupuesto del sistema general de regalías para los periodos 2019-2020 y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado go utilizando el hashtag voces del senado un feliz domingo para todos recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado en la dirección raquel gutiérrez voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia